Música Cantaré Del blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro malo Malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo de paso de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré Del blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Música Y esto con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el viento Rápido me llevo Y me chaviré a volar En el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Nel blu Dipinto de blue Felice Estar en la azul Volaré Oh 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 Y esto con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso El viento rápido me llevo Y me pintaba la mano Y me pintaba la mano Y me pintaba la mano Nel blu Y me pintaba la mano Y me pintaba la mano Nel blu, dipintami blu, felice de estar en la su Nel blu, dipintami blu, felice de estar en la su Nel blu, dipintami blu Nel blu, dipintami blu, felice de estar en la su